Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este maravilloso monasterio, a este enclave del Vierzo de la Copa. Que realmente es, aunque hemos subido, como bien dices, con un poco entre que nos hemos equivocado, más luego las curvas, más luego, pero realmente merece la pena porque el paisaje del que se disfruta subiendo y viniendo aquí a este maravilloso sitio es de verdad que es estupendo. Es algo solamente por eso, o sea, tendríamos que pagar para venir aquí. Que ya no que nos invitan, sino que tendríamos que pagar para disfrutar realmente de ese paisaje que tenemos a nuestra disposición, de esa naturaleza y de esos pueblos, además, por los que vamos recorriendo, con esa arquitectura también tan peculiar de la zona, que además es bellísima la piedra, la laja, la pizarra, con la madera, con esas flores que tienen todas las balconadas, que la verdad es que es muy, muy bonito. La verdad es que invitar aquí a todo el mundo que pueda y que tenga de verdad interés en venir a visitar esta zona porque es una zona realmente maravillosa. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Castilla y León y en concreto a este entrañable territorio de la Tebaida Berciana, un enclave, como acabo de decir, de excelente riqueza patrimonial y natural. Un territorio construido y organizado ya desde un pasado ancestral y que muestra el testimonio de su valor como organización administrativa, social y cultural. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores del curso, el centro asociado a la UNED en Ponferrada, su esfuerzo, su trabajo, por impulsar la riqueza de este territorio y de este monasterio de San Pedro de Montes, en el que la atención por parte de la Consejería de Cultura y Turismo no ha sido menor hasta la fecha, con una inversión de casi un millón de euros. Por supuesto, agradecer aquí al alcalde, a Oligario, al alcalde de Ponferrada, esa colaboración que venimos desarrollando también con este proyecto de la Tebaida, a las autoridades, querida procuradora, a la vicepresidenta de la Diputación, queridos amigos, a todos, concejales, equipos de gobierno. Y ha habido un... Quiero subrayar un par de palabras que ha dicho Jorge y me han gustado mucho porque realmente estamos hablando siempre ahora, y lo vamos a citar ahora, de sostenibilidad, estamos hablando de que esto sea ecológicamente sostenible, que lo podamos mantener. Y ha dicho una palabra, dos palabras. Ecosistema colaborativo. Y en este caso es importante porque venimos defendiendo la colaboración público-privada, la colaboración interinstitucional, lo que representa el sumar esfuerzos, el caminar todos de la mano, independientemente de los partidos políticos, independientemente de que uno milite en una u otra formación o que sea de una u otra administración. Yo creo que ese ecosistema también hay que conservarlo, hay que pelear todos los días por conservar ese ecosistema que debe ser de alguna manera la palanca tractora que sume esfuerzos para desarrollar proyectos tan bonitos y tan útiles y tan fructíferos como es el caso en el que nos ocupa de la Tebaida Berciana. Así que si no te importa, Jorge, te voy a copiar esas dos palabras porque seguramente las diré en alguna otra intervención porque realmente creo que es algo a proteger también ese ecosistema colaborativo entre administraciones y entre administraciones públicas y privadas. La actuación, en suma, o esta actuación a las que se vienen acometiendo los bienes culturales del Valle del Silencio a través de proyectos como este de la Tebaida Berciana. El éxito de esta experiencia de gestión integral de un territorio reside en el trabajo conjunto de las distintas administraciones y agentes locales y también, algo muy importante, en la sensibilización de los habitantes de los vecinos que están implicados en la conservación y en la difusión de sus hábitats, de su pueblo, de las riquezas que atesoran, de sus recursos naturales y culturales como una estrategia de desarrollo conjunto. Estos proyectos constituyen un ejemplo de utilización sostenible de los recursos del territorio para afrontar los cambios sociales y económicos experimentados a lo largo de los últimos años. Y es precisamente esta tierra leonesa una de las zonas donde se hace especialmente pertinente la búsqueda de modelos de desarrollo alternativo. La cultura y el patrimonio constituyen, sin duda, herramientas de reconversión económica y social capaces de generar desarrollo. Estoy seguro de que este curso será una ocasión extraordinaria para reflexionar y para avanzar en la revalorización del patrimonio de esta tierra, que junto con el paisaje y con otros valiosos testimonios históricos hacen de la Tebaida y del Valle del Silencio un lugar y un destino de enorme interés. Desde la Consejería de Cultura y Turismo queremos potenciar el atractivo de Castilla y León mediante la conservación y la protección de sus bienes culturales, que constituyen uno de los elementos clave para garantizar la sostenibilidad de nuestro territorio y una herramienta para luchar contra la despoblación, especialmente en las zonas rurales. El patrimonio cultural está sometido a diversos riesgos de tipo natural y también y sobre todo de tipo antrópico, que acarrean daños en muchos casos irreversibles. Cualquier riesgo que afecte a la preservación del patrimonio cultural merece una acción decidida y coordinada en su prevención. Es compartida la preocupación y la voluntad de seguir mejorando su protección y los sistemas de detección de situaciones potencialmente peligrosas en el conjunto de los bienes del patrimonio cultural de la comunidad y, en particular, en los que se encuentran en núcleos o parajes más aislados, donde esa labor preventiva es aún más necesaria. Se citaba el caso de Balboa del incendio, que realmente puso una catástrofe o podría haber llegado a mucho más, si no hubiese sido por la acción, en este caso, de los bienes. La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León viene desarrollando en los últimos años una intensa labor de prevención y protección del patrimonio cultural que está sirviendo, y algo que he remarcado antes, de modelo a nivel nacional e internacional. El nuevo Plan del Patrimonio Cultural de Castilla y León potenciará estos programas específicos de seguridad y conservación preventiva. Y para mejorar la protección del patrimonio hoy, debemos aprovechar, también se han reseñado, las tecnologías, lo que nos aportan las nuevas tecnologías, pues permiten mayores controles en cuanto a los posibles movimientos, humedades o a la seguridad física del inmueble. Por eso, resulta necesario ir implementando día a día nuevas medidas de conservación preventiva y gestión permanente e innovadora, acordes con la importancia de los bienes culturales y de su realidad territorial. Un buen ejemplo de esta forma de actuar es el protocolo firmado por la Consejería de Cultura y Turismo, el Ayuntamiento de Ponferrada y la Diócesis de Astorga, para promover, en la Tebaida Berciana, la realización de un proyecto piloto de investigación y conservación preventiva sobre el patrimonio cultural del municipio de Ponferrada, que está siendo desarrollado con el apoyo científico y tecnológico de la UNED. En una primera línea de intervención, la Consejería ha profundizado en el conocimiento de estos inmuebles, tanto desde la visión arquitectónica, evaluando sus condiciones de conservación, accesibilidad y carencia de infraestructuras, como desde una visión histórica, incidiendo en sus orígenes y devenir, así como en la catalogación detallada de sus bienes muebles. Este variado y ajustado conocimiento nos va a permitir, con garantías de acierto, sentar las bases de futuras intervenciones de restauración o de mejora de la accesibilidad por las distintas Administraciones. Igualmente, se ha puesto en marcha el Plan de Salvaguarda, con el fin de determinar los riesgos e incidentes de carácter súbito o sobrevenido que puedan afectarlos, estableciendo las medidas pertinentes y determinando los operativos necesarios para su pronta actuación ante cualquier incidente o emergencia, de cara, por supuesto, a minimizar los daños y a establecer los procedimientos de recuperación más adecuados. El Ayuntamiento de Ponferrada, por su parte, ha puesto en marcha otra serie de trabajos de documentación del patrimonio de la Tebaida. Tras esta fase, se ha comenzado a monitorizar los bienes a través de la colocación de sensores, con el fin de determinar cambios en los parámetros ambientales para poder pautar procedimientos de conservación preventiva, así como sistemas de alerta y alarma para que los servicios de emergencia del municipio puedan actuar de la manera más rápida posible ante los riesgos súbitos y sobrevenidos, como incendios o robos. Muchos de estos bienes, lo hemos dicho ya, se encuentran en contextos aislados y recónditos con todas las contrapartidas que esto supone, por lo que para mejorar su situación antes y ante actuaciones o situaciones de emergencia, se deben mejorar los sistemas de transmisión de datos y los sistemas de alarma temprana. Para la gestión de esta red de sensores, contamos con la plataforma Territorio Rural Inteligente de Castilla y León, desarrollada por la Consejería de Fomento al Medio Ambiente y Telefónica, primera iniciativa a nivel regional para poner en marcha una plataforma de Smart Rural común para todas las administraciones públicas de la comunidad. La implantación de estas nuevas herramientas de información exige algunas mejoras en las que se está trabajando por parte de las entidades responsables. Pero, en todo caso, lo que se precisa es la coordinación de los agentes implicados. La salvaguarda del patrimonio cultural de esta bella comarca es una tarea colectiva que corresponde no solo a la Junta de Castilla y León, como hemos incidido, sino a todo el conjunto de actores sociales, administraciones, comunidades locales y ciudadanos. Estos programas constituyen un ejemplo de aprovechamiento de la tecnología para hacer más sostenible la conservación de nuestro patrimonio cultural. Un patrimonio que es un vector de desarrollo y una apuesta decidida, no solamente por parte de la Consejería de Cultura y Turismo, sino también por parte de la Diputación de León, por parte del Consejo Comarcal, por parte de los ayuntamientos y entidades locales, en esta legislatura, para garantizar la sostenibilidad de nuestro territorio y luchar contra uno de los males que más nos aquejan, que es la despoblación. Confío, pues, confiamos en que este curso contribuye a avanzar en un sistema de gestión integral de nuestro patrimonio cultural y consolidar esa valorización o revalorización de este territorio de la Tebaida Berciana. Así que, sin más, vamos a dar paso al director general, que va a iniciar el curso. Muchísimas gracias a todos y esperemos que realmente sea de mucho provecho. Gracias.